En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de ESA, la capital del Cesar, permanece el compositor Rafael Manjarres, debido a afecciones a causa del COVID-19. Por sus afecciones respiratorias a consecuencia del COVID-19, el compositor Rafael Manjarres fue internado de urgencias en el Instituto Cardiovascular del Cesar en Bayudupar. Las primeras informaciones indican que el artista presentó una neumonía bilateral de los dos pulmones y una fiebre intermitente. Manjarres fue internado en la UCI intermedia del centro asistencial. Su condición es estable y completa ya nueve días con el COVID-19, pese a tener las dos vacunas.